Centeno, ¿cómo se ha sentido usted, don Roberto, después de tantos días fuera de los platos? Pues muy bien, estupendamente. Si no sentía nada... ¿Se ha sentido usted moderno? ¿Eh? ¿Eh? Me quedaba moderno. Yo, de todas maneras, antes de irme, hay un mensaje que quisiera dar precisamente relacionado con el CIS de Tezanos, que me parece muy importante. Pues tiene usted un minutito. Miren, el CIS de Tezanos tiene una cosa que es gravísima y ahora me estoy dirigiendo a los votantes de Vox. A los votantes de Vox que, como yo, consideramos que la mejor opción para Madrid es Isabel Díaz Ayuso y que votaríamos a Isabel Díaz Ayuso con todo el corazón. Pero, señores de Vox, ojo, lo de Tezanos tiene una trampa mortal. Le da una intención de voto ridículamente baja a Vox, el 5,5%, que podría quedar, señoras y señores, por debajo del 5 y Vox sacar cero diputados. En cuyo caso, Isabel Díaz Ayuso, que es nuestra verdadera candidata, no el PP, Isabel Díaz Ayuso es nuestra verdadera candidata, no podría ser presidente. Entonces, señoras y señores de Vox, aquellos de ustedes que quieran que Isabel Díaz Ayuso sea presidenta de la Comunidad de Madrid y que habitualmente han votado a Vox, sigan votando a Vox, porque esa es la manera mejor, la única manera que tienen de garantizarse que Isabel Díaz Ayuso llegue a la presidencia. Es decir, que Vox, Isabel Díaz Ayuso, está, digamos, acumulando tal cantidad de votos que podría llegar a ocurrir que se quedara por debajo del 5 Vox. Y si se queda por debajo del 5, Isabel Díaz Ayuso no es presidente de la Comunidad. Queda claro, o sea, no solo hay que votar al Partido Popular, a Díaz Ayuso, sino también a Vox, porque si no entra en el Parlamento, Isabel Díaz Ayuso no será presidenta. Pues ha quedado muy claro, don Roberto.